Mira, aquí estamos en la calle Proway, mira los edificios, mira acá, en frente del gran centro de Marca, que está la tercera, como puede ver aquí, en Los Ángeles. Ahorita vamos a caminar un rato. Mira, aquí está. Mira, mira cómo se pasan las luces en rojo, ni moda. Como puede ver acá, vamos a ver aquí, esperar que se ponga la luz. No te puedes pasar la luz en rojo, porque te dan un tique, nos dan un tique si nos subimos en la luz roja. Mira, aquí está la luz en verde, para mí. Mira, aquí está el gran central marca. Vamos a ver aquí, a pasarnos la luz. Oh, mira, allá viene el actobús. El actobús número 4, mira. El actobús número 4. Estos son los actobuses, mira, estos actobuses, súper largos, dobles. ¿De veras? ¿De veras? y aquí vamos ya postería mire el actobús rojo mira aquí vamos a cruzarnos la luz en este momento tráfico y ahí está el bus número 40 como puede verlo mira aquí el actobús actobús número 40 y aquí estamos estamos sobre la Broadway oh mira mira qué bonito acá mira de acá cómo se ve el centro de Los Ángeles los edificios super altos desde la Broadway mira qué hermoso aquí estamos en la calle Broadway en Los Ángeles mira acá aquí está fresquecito por los árboles las paradas las paradas de los actobuses como puede ver aquí están mira para allá mira acá mira aquí vamos sobre la Broadway estamos caminando mira muchos negocios están mira estos edificios antiguos aquí vamos sobre la Broadway como pueden ver el tráfico City Nacional ven que enfrente para aquí mira acá aquí estamos sobre la calle 4 como pueden ver el tráfico para allá oh mira qué preciosidad cómo se ve desde acá mira mira qué preciosa vista aquí en la cuarta y la Broadway mira qué preciosidad qué preciosidad de vista acá la calle la calle la calle la calle la calle bueno vamos a continuar en la calle vamos a la calle Broadway continuar caminando acá mira que está haciendo un precioso día ahorita precioso día mira como se ve que preciosa la calle Broadway aquí en la cuarta oh mira acá aquí va a pasar el octobús de Montebello ahorita lo vamos a ver pasar es un bus azul Beverly y Norwood el bus azul que mira este es el bus de Montebello mira que precioso octobús ahí va mira que hermoso mira como se ve y aquí el panorama mira que rico mira que bonito acá mira mira que bonito aquí mostrándoles lo que es Los Ángeles California caminando un rato aquí sobre la Broadway mira acá las plantas que preciosas están como puede ver aquí estamos en el centro en el centro de Los Ángeles mira que bonito mira los edificios antiguos de aquí del centro mira aquí los los carros que están repagando mira aquí está la compañía de la AT&T ok ah aquí va a pasar el para que veas para que veas aquí va a pasar el actobús mira los actobús continuamos caminando sobre la Broadway mira que bonito oh es que enfrente está AT&T aquí miren allá y por eso están aquí los camiones de AT&T están aquí ahí 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 mira, si te gustan estos videos, amigos suscríbete a mi canal suscríbanse denme un like mira el correo de los Estados Unidos te gustan los videos mira, aquí está los camiones allá está la compañía de AT&T como puede ver mira aquí mira, aquí vamos sobre la calle Broadway mostrándoles un poco mira los parqueos para arriba paradas de los autobuses paradas de los autobuses mira estos edificios qué bonitos están qué bonitos están mira allá estoy sobre la Broadway no me interesó aquí voy a llegar aquí voy a llegar a la esquina de las 5 y de la calle Broadway mira estos edificios qué preciosos en esta esquina como te estoy mostrando estos son los ángeles en este momento mira qué precioso vamos a ver para acá tráfico en este momento tráfico en este momento ahorita vamos a pasar a ver, pasar otro autobús oh, se paró perdón mira acá está el autobús para que lo veas bien mira el autobús precioso autobús el autobús va para es el número 40 en este momento va para la Junior Station como puede ver miren los autobuses de Los Ángeles súper limpios súper a tiempo hay muchos autobuses están pasando a cada momento de diferentes rutas como puede ver acá miren ahí está el autobús ya se va para la Junior Station mira acá como puede ver miren cómo se ve desde la calle 5 y mira este edificio de esquina qué precioso en la 5 y la Broadway y aquí está otro edificio en la esquina como puede ver la esquina 5 y Broadway son edificios antiguos de Los Ángeles vamos a continuar vamos a continuar nuestra ruta aquí pues en Los Ángeles uno encuentra de todo aquí se encuentra exactamente de todo uno no sabe ni con qué no sabemos ni con qué nos vamos a encontrar cuando salimos a hacer los videos como les digo aquí de todo nos encontramos el número 4 el autobús número 4 ahí va el número 4 el largo son edificios antiguos de aquí de Los Ángeles como puede ver tienen las escaleras las escaleras de escape de los ángeles eso serán los címetes de antes pero ahora todos se convirtieron en otras cosas miran, reparando las calles oh mira de aquí como se ven los edificios miran los trabajadores las reparaciones de las calles las reparaciones los trabajadores de la ciudad haciendo reparaciones miran acá aquí vamos oh, son de la ciudad de la Guardia Empower mira acá es para comer aquí hay diferente comida aquí para adentro miran diferentes restaurantes diferentes restaurantes acá mira el arte que precioso miran las mejores portadas de Los Ángeles los que están en la ciudad y por favor bajando la ciudad los que están en la ciudad y el arte de la ciudad de Andres y el arte de la ciudad de Andres El bus número 30 Mientras, mira, los pasteles Vamos a ver aquí qué pasa De dónde me pongo Mira, aquí es el actobús Y aquí viene, mira, el otro actobús Y aquí va el otro actobús Sobre la calle propia, allá va el otro actobús En el rojo Y aquí va el otro acto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, hola amigos. Gracias. Si te gustan mis videos, amigos, suscríbete al canal, dame un like, compártelo. Gracias.